¡Oh, Dios mío! Bueno, con Elvis Crespo, creo que él es súper divertido, él es súper chistoso. Y también las canciones que él tiene, oh, Dios mío, son clásicos. Son clásicos. Poniendo tu estilo y tu sello, es importante eso, no puedes imitarme. No salgas ahí cantando con la nariz, no. ¿No te lo vas a creer? Yo pensaba hacerlo. No, no, no. Y por supuesto que hay que bailar. Claro, tú no puedes de momento, tú no puedes estar... Ey, 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 no me vengan con un... Algo en tu cara me fascina. ¿Será tu son...? No, aunque sea, aunque te cruce. Menéate, menéate, que muchas veces... Tienen que defender lo que están haciendo. Entonces, si no sabes bailar, no lo digas. Es como que bailes. No, tu cara tú tienes que hacer. Mira, escúchame bien, escúchame bien. Tú tienes que defender, tú tienes que poner una cara con lo que me la estoy comiendo. Y aunque esté cruzada, y olvídate. Mirá. Y el músico que se ría lo botas. No, ey, tú lo miras, ey, ey. La gente tiene que ver esa seguridad en ti. Me encantó la manera en cómo él nos dio sus consejos. Yo creo que para que lo entendiéramos, lo mejor que hizo fue imitarse a él mismo, decirnos lo que no quería que hiciéramos, que era llegar a algo en tu cara sin bailar nada. Estuvo súper divertido. Gracias.